Señoras, señores, domas y caballeros, aquí está lo nuevo, nuevo, primicia de aniversario, corazón herido, para el Perú, América y el mundo. Y se siente la calidad y la elegancia, aquí está, Pumita, cazador, y sus guerreros del Perú, ahora unidos más que nunca, siempre llevando por lo más alto, la bandera del requinto, a nivel nacional. Vamos Pumita, eso, y es la garantía, de Corporación Yomax Internacional. Con el corazón herido, sufriendo estoy, como un loco en la calle, llorando por ti. ¡Así, así! De candina y cantina, tomando estoy. A ver si de esa manera puedo olvidar, entre cerveza y cerveza puedo olvidar. Basta el corazoncito, ya no sufra más. ¡Basta ya, basta ya! Basta, ojitos negros, ya no llores, mi amor. Comprende que esa mujer nunca te amó. Por eso se fue muy lejos, nunca volverá. Por eso se fue muy lejos, como no, amor. Ya no sufra, Pumita, algún día ella volverá. Con el corazón herido, échale. Basta, ojitos negros, ya no llores, mi amor. Comprende que esa mujer nunca te amó. ¡Escucha, Perú! Por eso se fue muy lejos, nunca volverá. Por eso se fue muy lejos, como no, amor. Corazancito, ya no llores, ya no sufra. Tardos, temprano encontrarás otra mejor. Corazancito, ya no sufras, ya no llores. Tardos, temprano encontrarás otra mejor. Corazancito, ya no llores, ya no llores. ¡Qué bonito, qué bonito suena Cerrequinto! ¡Vamos, Dani Guamaní! ¡Como te mueves! ¡Como lo gozas! ¡Lo nuevo, nuevo, nuevo! Para la gente maravillosa de Tacna, Arequipa, Moquegua, Puno, y la gente de Juliaca, Cusco, Apurímac, y llegamos a Ayacucho, y a la tierra linda, Huancavelica, la tierra del Mercurio. Y nos vamos a Huancayo, y nos vamos a Cajamarca, Ancash, así, así, así. Para el país vecino de Chile, allá vamos, siempre, siempre, con el Pumita Cazador. ¡Siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo! ¡Vamos, Pumita! ¡Así, así, 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 así! ¡Juventud, talento y sentimiento! ¡Es tu Pumita Cazador! ¡Y los guerreros del Perú!